Nos trasladamos ahora hacia España, donde hay un conflicto muy fuerte entre los trabajadores de la aerolínea Aero Europa y diversas autoridades gubernamentales. Por eso mismo han extendido una nueva huelga en esta jornada y ha llevado a que hasta el 2 de julio se presenten diversas cancelaciones en los vuelos. De hecho, para este lunes se cancelaron 15 vuelos de la programación en una nueva jornada de huelga de los pilotos que se prolongarán hasta el próximo 2 de julio. Esta nueva tanda de paro fue convocada por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Los vuelos cancelados hoy afectan a las rutas que enlazan Madrid con Bilbao, Palma de Mallorca, Málaga, además de un vuelo de Barcelona a Palma de Mallorca y viceversa. Los vuelos internacionales cancelados afectan a la ruta Madrid-Paris-Orly, Asunción-Madrid o Madrid-Córdoba, incluso en la República Argentina. La compañía ofrece tres alternativas a los clientes afectados, la primera de las cuales es la posibilidad de cambiar de fecha para volar en los 30 días posteriores y en la misma ruta. Claro que ante este tipo de situaciones donde no hay tanta previsibilidad con respecto a la huelga que se va a desarrollar, todo lo que tiene que ver con hoteles, alojamientos y demás se encuentra ya previamente pactado, no se contempla en este tipo de situaciones. Las otras dos opciones que ofrece la compañía son cambiar de ruta a otro destino operado por Aer Europa dentro de los tres días anteriores o posteriores a la fecha original del vuelo o guardar incluso el importe del billete para usarlo como crédito en una compra futura para cualquier aeropuerto operado por la aerolínea.